La idea es que te cites con estas dos chicas de personalidades supuestas, sin que ellas se enteren, por supuesto. Mañana me encargaré de ella. Hoy tengo una cita con Ámbar. ¿Mañana? ¿Tienes una cita con ella hoy? Mickey logró infiltrarse con tu nombre en el chat. ¿Productor de televisión? Es lo más superficial que se nos ocurrió. Sincronicemos los relojes. Ámbar a las 23 y rumba a las 23.07. ¿Pero cómo lograré que...? Ah, simultáneo a simultáneo. No te preocupes, la logia te estará apoyando. ¿Están todos listos allí? Absolutamente. Vamos, muévete. Luka intelectual instantáneo. Ajuste de sintonía, Mickey. Noche oscura. Veneno de cambus. Fiebre de jungla. Serpiente negra. Eso suena bellísimo. ¿Tú lo escribiste? Se siente muy profundo. Es el menú. Por supuesto. Solo estaba bromeando. Ordéname un Kafka con vodka. Enseguida regreso. Rápido, Axel. Al baño de hombres. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿De acuerdo? No. ¡Aaah! ¡Aaah! Axel, soy Rumba Tenía miedo de no encontrarte Hay tanta gente Como hallar una aguja de un pajar, ¿no crees? Llegué justo a tiempo Vicky, doble de espalda y nunca Vamos, muévete ¿Qué? ¿Pero por qué? Ahora ¿Puedes aguardarme un minuto? Vamos, Keith, vamos ¿Quieres algo de beber? Esto es demasiado Lo siento, ¿me decías? La noche está oscura ¡Esa, esa! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! Eres un animal Me rasuro dos veces al día Me encanta Vamos ahora Discúlpame Perdón, Keith Nuestro turno se terminó Rumba Amber Axel Central Lynch Aguarden un segundo Chantal ¿La del accidente? Estás tan bella Como el primer día que te di Lo siento, cariño Tu encanto ya no funciona conmigo Así que tú estabas detrás de todo esto Por supuesto Ahora nosotras tenemos nuestra propia sociedad secreta Una logia femenina Ese que era un mito La logia I WX23RG Las mujeres siempre son más complicadas ¿Y a qué se dedican? ¿Aprovechar los descuentos de temporada? Ah, bien Ya perdí demasiado tiempo con ustedes Vámonos Nos veremos pronto Por vámonos ahí ¿Qué ocurrirá ahora, Doc? Ahora Esto vuelve a ponerse interesante, Keith ¿Qué ocurrirá ahora, Doc? ¿Qué ocurrirá ahora, Doc? ¿Qué ocurrirá ahora, Doc? ¡Suscríbete al canal!